La salud sexual y reproductiva, una deuda de El Salvador, ha sido punto de análisis en el marco del Día Mundial de Población. Veamos. En México, hablar de sexo en las escuelas dejó de ser un tabú, como también la práctica de interrumpir el embarazo en casos excepcionales. Y cualquier persona que haya sido objeto de una violación y que resulte embarazada, si es mayor de 12 años, con el simple hecho de que vaya a lo reporte, tenemos la obligación en el sistema de salud en todo el país de darle la opción de la interrupción voluntaria del embarazo. Recientemente en El Salvador, los tribunales sentenciaron a 30 años de prisión a una mujer por un aborto que no fue provocado. La Fiscalía acusó a la joven por el delito de aborto. Sin embargo, debido a que el embarazo estaba avanzado, decidieron cambiar la tipificación a homicidio agravado. Es decir, en lugar de pagar una pena máxima de 8 años, se elevó a 30. Y nos llama mucho la atención que incluso nuestra legislación es más dura para castigar a una mujer, que en este caso fue producto de una violación, que castigar al mismo violador. Que tiene penalidad menos, que hay mucha impunidad y que parece que se persigue con mucha mayor eficacia a la jovencita para destruirle su proyecto de vida y mandarla a la cárcel. Y por lo regular, con toda la disculpa del caso, no quiero ir a respetar a nadie, los violadores andan libres. La práctica de salud sexual y reproductiva ha permitido que países como México, con casi 129 millones de habitantes, registren pocas cifras de niñas y jóvenes embarazadas, contrario a lo que sucede en El Salvador. Cerca de 25 mil niñas entre niñas y adolescentes embarazadas del globo de las embarazadas de los partos en nuestro país. Que de esas 25 mil en el año 2015, cerca de 1500 fueron niñas de 9 a 14 años. En el caso de México, obviamente por el tamaño de la población, nosotros todavía al año tenemos aproximadamente 10 mil 200 embarazos en niñas de 14, 13, 12, 11, 10 y en algunos casos hasta 9 años de edad. Y el factor número uno en este grupo de edad es la violencia. En El Salvador, se ha registrado un notable avance en aspecto de salud para las madres y los fetos, datos que destaca el Fondo de Población de las Naciones Unidas, organismo internacional que presentó un documento en el que se detalla el costo social del embarazo y las uniones tempranas en niñas y adolescentes. Porque el sistema de justicia parece que es indolente ante el fenómeno de las personas que provocan un embarazo en una niña de 9 y 10 años. Y para colmo, el código de familia a quien hace la violación lo protege porque solo se casa con la niña y ya no lo persigue la justicia. También hay que reconocer los avances que han existido. El Salvador, por ejemplo, hoy por hoy es uno de los tres países que en América Latina y el Caribe tienen la tasa más baja de muertes maternas por 100 mil habitantes. Nunca antes El Salvador había alcanzado una cifra como esta. Una deuda de El Salvador es legislar para cambiar el marco legal para prohibir el matrimonio infantil haciendo valer el interés superior de las niñas, indicó el representante del organismo internacional.